Queremos hablarles de este delicado tema porque DIPROVE ha logrado arrestar a 7 personas implicadas en robos de autopartes que eran vendidas en tiendas de la Ciudad del Alto. Mire como las cámaras de video seguridad han logrado captar el momento en el que estos delincuentes, llamados también Albertos, se encargan de sustraer los objetos, se encargan de sustraer las autopartes para posteriormente encontrarse con sus clientes en la Ciudad del Alto en tiendas específicas y luego vender todo esto. Vamos a conversar de inmediato con el Teniente Coronel Eric Peralta Molina, director de DIPROVE, el Alto es quien nos va a dar algunos pormenores sobre este tema. Claro, la recomendación además para usted que nos está acompañando en la mañana. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto tener acá en la revista Lía. Gracias a ustedes por la invitación y aquí pues presto para responder sus preguntas. Oiga, estamos preocupados porque se están incrementando este tipo de delitos y es increíble cómo tienen conexión con las tiendas. En alguna oportunidad nosotros habíamos visto lo que pasaba en la Ciudad de La Paz, en la zona de San Pedro, donde inclusive se hicieron operativos. Permítame revisar, por favor, coronel, unos instantes la nota que ya la tenemos lista y posteriormente vamos a conversar con la autoridad policial. Es así como estos delincuentes operaban, estacionaban su motorizado en el lugar que les apetecía robar. Hacían como si lo estuvieran arreglado y en menos de un minuto procedían a robar la llanta de auxilio. Se mueven con las movilidades, se encuentran uno y sin ningún tapujo se acercan y sacan los accesorios. Entonces el resultado es que tenemos en este momento, hemos secuestrado, bastante cantidad de aros, llantas. Siete delincuentes pertenecientes a esta banda delincuencial fueron arrestados, tres de ellos por el momento están aprendidos. Lo que llama la atención de la policía es que uno de ellos recién ingresó al país, aparentemente para delinquir y después escapar a su país. Ocupa porque tenemos entendido de que recién habría ingresado, entonces nos da a deducir de que estarían pues algunos ciudadanos extranjeros ingresando al país a hacer sus fechorías, bueno y después retornar. Asimismo se identificó nuevamente que quienes comercializan repuestos los compran de delincuentes dedicados a este ilícito. Ellos vendían en dos tiendas que hemos detectado, uno es en la Juan Pablo II y la otra es prácticamente en el centro de la Ciudad del Alto. Los operativos serán constantes en toda la ciudad, sin embargo no facilita el trabajo de los delincuentes y deje su motorizado en un garaje. Comentamos justamente con el Teniente Coronel de estos operativos que se han llevado adelante en la Ciudad de La Paz y en la zona de San Pedro, donde también han sido intervenidas algunas tiendas. Al parecer lo propio sucedió en el Alto. Una vez más, gracias por acompañarnos. No, gracias nuevamente a ustedes. Pues mira, DIPROVE no solamente está para prevenir, también está para reprimir el delito. Y no tenemos pues ningún tipo de separo para tratar con este tipo de delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen consideración cuando se levantan un vehículo, cuando roban o cuando dañan un motorizado. Que lógicamente le va a costar un montón de dinero a las personas que son víctimas. Entonces, de esa manera nosotros, con DIPROVE departamental y con DIPROVE, inteligencia DIPROVE, logramos ayer a prender a cuatro personas y a restar a cinco. Es decir, estamos hablando de nueve personas que están vinculadas con el mismo tipo. Es más, uno de ellos, y ayer ya les comenté, de que intentó darse la fuga. Es decir, él llegó casualmente a vender una llanta donde nosotros estamos operando y pues al vernos se dio la fuga. Pero tenemos oficiales que están preparados en el tema de conducción y pues a unas cuadras más allá los no interceptables los trajos manillados. Estamos hablando de ladrones y de receptores de cosas robadas. Ahora, ¿estas tiendas también se las va a investigar a los dueños de estas tiendas y si hayan prendidos quiénes son? Pues definitivamente, al iniciar una investigación pues tenemos que investigar a todas las personas que están involucradas. Tenemos que ver la legalidad de las tiendas. Tenemos dos tiendas en este momento presentadas. Una llantería, un montón de aros que lógicamente su MIT o su autorización es para vender llantas y no hacia aros. Desde ya, digamos, ya estamos empezando por el tema legal, documental y el montón de aros que tenemos adentro. Y por otro lado tenemos a un ciudadano peruano propietario de un negocio que también está dedicado pues a la venta de llantas y autopartes relacionadas pues a lo que es aros y demás. También vamos a investigar y vamos a hacer una auditoría de todos los aros que tengan pues en ese momento. Ahora, estos Albertos, ¿qué tipo de autos generalmente llegan a, no sé si es el término correcto, intentar desmantelarlos? Bueno, pues existe una variedad, digamos, de modus operandi que ellos tienen. Hay algunos que roban vehículos enteros. Hay otros que solamente roban autopartes. Hay otros que roban vehículos para inmediatamente irlos a empeñar. Hay otros que venden vehículos chitos con documentos falsos. Es decir, existe una gama ya de ideas de estos delincuentes para inducir en error a las personas que en ese momento pues están deseosas de comprar o de vender un motorizado. No podemos decir, definir, ellos están acostumbrados a robar puros vehículos modernos o puros vehículos antiguos porque los vehículos antiguos que normalmente se roban pues son para charquearlos y venderlos por partes. Y cuando nosotros, digamos, marcamos el vehículo como robado, tranquilamente ellos ingresan al SUEP y verifican si ese vehículo está robado y inmediatamente ya lo charquean. Pero si verifican que aún no ha sido reportado como robado, entonces buscan otra forma de inducir en error. Entonces van a una tienda de empeños, lo empeñan por unos 2.000 o 3.000 dólares y ahí pues lógicamente el que al final va a sentirse preocupado o perjudicado es el de la tienda de empeños y desde ya digamos la persona que ha sido que le han robado el vehículo. Coronel, ¿son estos Alberto los mismos que a veces roban los cerebros de estos autos modernos para después comunicarse con el propietario? Es otro modus operandi que ellos tienen. Pues mire, uno, un propietario de un vehículo moderno, tiene un flujómetro, tiene un cerebro, que solamente pues va a ser muy complicado que consigan uno para su vehículo, su modelo, su tipo. Entonces son tan vivos estos tipos que tranquilamente pues ya al conocer la placa ya saben a quién le pertenece el motorizado. Entonces de ahí a un tiempo tenemos, por si acaso, entendemos de que le han robado su motor, tenemos un respuesta que a usted le falta. Entonces, pero si habla la policía, nosotros tranquilamente desaparecemos y su carro se queda plantado. Entonces, ¿qué hace la persona para perder sus 15.000 o 20.000 dólares que tiene su vehículo? Estar que su carro esté parado varios meses, intentar buscar el supuesto, entonces ¿qué hace? Por debajo, pues le compra al mismo tipo y bueno, es designado, ya tienen pues que cuidar su vehículo nuevamente, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me llama la atención es que hay una persona que es extranjera, es de nacionalidad peruana. Hemos visto que hay mucho extranjero que está llegando también para dedicarse a este tipo de ilícito. Bueno, pues son competencias distintas, nosotros nos abocamos enteramente solo a prevenir y a reprimir el delito de robo. Ahora, con relación, digamos, al ingreso de extranjeros a nuestro medio, pues es un tema de migración, ¿no? Y de otras instituciones. Entonces, pero definitivamente sí, se entiende que personas que están pues colindantes a nuestro país vienen, realizan un volteo, como ellos llaman, un robo, inmediatamente pues salen de nuestra frontera, pasan, pasan un tiempo y se atornan. Ese es su modus vivendi, su modus operandi, ¿no? Son bolivianos y peruanos que tienen ese tipo de negocios ilegales. Ahora, en el caso de las tiendas, ¿qué les han dejado? ¿Llantas, qué más? Tenemos llantas y tenemos aros. Básicamente es un operativo que nace del robo de una llanta y de un ar. Entonces, como consecuencia, simplemente de esa denuncia, hemos hecho seguimiento a través de las cámaras de vigilancia, a través de la placa, ya para poder ver dónde ese vehículo estaba siendo cargado. Entonces, hacemos un seguimiento por varios días y dar precisamente con el vehículo que estaba seleccionando este tipo de negocios ilegales. Y una vez que logramos identificar al vehículo, estaba seleccionando la transacción en una de las llanterías, pues los aprendimos. Inmediatamente, bajo el argumento de la flagrancia, allanamos otro domicilio y, pues, aprendimos a otro tipo y otro que estaba llegando en el lugar también. Por eso tenemos nueve personas en este momento privadas de su libertad. ¿Y qué han encontrado en ese domicilio? Bueno, pues, en este momento tenemos aros y llantas en grandes cantidades. ¿Solamente eso? Aros y llantas. Pero falta hacer la inspección técnico-ocular donde se va a realizar de manera más detallada qué es lo que tenemos ahí adentro. ¿Han llegado algunos denunciantes ya a las oficinas de DIPROVE para hablar de este tema? Sí, precisamente, sí, sí, precisamente. Gracias a los medios ya hemos recibido un par de llamadas en el sentido de que queremos verlos a los tipos, queremos ver el vehículo y queremos ver si nuestros aros y llantas están allá. Entonces, sirve mucho, digamos, el trabajo coordinado entre la policía y los medios de comunicación. Coronel, yo quiero pedirle que se dirija a la población, por favor, porque muchos dejan el auto prácticamente en la calle. Es mejor a veces pagar por un parqueo, aunque sea un poquito más caro. Después nos vamos a evitar un momento muy complicado. Es que no solamente se tienen que ayudar a la policía, tienen que ayudarse ustedes mismos. Un vehículo mínimamente está por los 5 mil dólares y pues uno de gama alta unos sobrepasan los 20 mil dólares. Entonces, arriesgarse en un lugar deshabitado, en un lugar donde no haya cámaras, en un lugar que sea oscuro, entonces pues se responsabiliza de uno. Es más, alguno va, lo deja en una fiesta, se entra, bebe, su vehículo no está. Entonces, se responsabiliza prácticamente de muchas personas. En la ciudad del Alto, ¿cuáles son los lugares donde operan más estos delincuentes? En los lugares alejados, los delincuentes no son tontos. Ven donde no existen, digamos, cámaras de seguridad o realizan una serie de artimañas para ver de que no haya control por parte de sus propietarios. Entonces, no podemos especificar este lugar, soban más. Simplemente ven un vehículo abandonado, ven que no existen cámaras, ven que las puertas no las abren. Patean el vehículo, no suena la alarma, entonces pues es una tentación para el ladrón. Que en un par de minutos, pues ya está sin cerebro, ya está sin flujómetro, ya está sin ruedas. Y el dueño llega al cabo de los 20 minutos, pues y ahí empieza el problema para ellos. Y lógicamente nuestro trabajo continúa. ¿Estos delincuentes solo han operado en el Alto o también en La Paz? Operan no solamente en el Alto, operan en La Paz, también operan en la ciudad, operan en el país entero, operan en el mundo. Es una forma de vida de los delincuentes, robar vehículos y autopartes. Perfecto. Coronel Erick Peralta Molina, director de Diprobe, el Alto, ha estado junto a nosotros para brindar las recomendaciones. Nos mantenemos con estas imágenes para mostrarles qué es lo que han robado estos Albertos. El momento en el cual las autoridades policiales comienzan a secuestrar todos estos objetos robados, específicamente aros y llantas que eran vendidos en coordinación con estas tiendas. ¿En qué zona se encontraban las tiendas, Coronel? En la Juan Pablo II y en la Casa Azul, el Alto. Muy bien. Coronel, le agradezco mucho por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Que tenga un buen fin de semana. Tenemos más acá en Al Día.